TV UNAM y Radio UNAM presentan Un programa del Instituto Nacional Electoral Voces de la Democracia Una forma buena de hacerlo es manifestándose Para provocar al menos que la gente vea por qué estamos en un descontento Y qué es lo que pedimos o qué es lo que queremos lograr Pues muchas veces haciendo valer nuestros derechos Primeramente ya basta de manifestaciones Creo que es una manera más correcta de decir basta Con los medios de comunicación también Las redes sociales, todo ese tipo de cosas Yo no la veo de otra forma porque si no no te hacen caso Pues yo creo que hablando y diciéndoles que las cosas están muy mal Podría ser sí a través de marchas, pero marchas controladas Exponer es en tener mejor vigilancia y estar al tanto con la ciudadanía Habiendo un diálogo entre todos Creo que es más simple que nos hagan caso ya en multitud Yo creo que deberíamos de tomar más interés y presentarnos enfrente Conocer quiénes son nuestros representantes y hablar con ellos Directamente, plegos, petitorios, etcétera Es como si le hubiera gustado la pared Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Voces de la Democracia Soy Marielena Cantu y es un placer compartir el espacio con usted Debate público y cambio social es el tema de nuestro programa La pregunta que le hicimos a algunos de nuestros ciudadanos Ustedes ya escucharon las respuestas Es cómo podemos los ciudadanos exponer y transmitir Nuestras necesidades a las autoridades y al gobierno Yo le doy la bienvenida a Sergio Cermeño Él es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM Sergio, gracias Muchas gracias por invitarme Carlos Illades, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana UAM Coajimalpa Carlos, gracias Gracias, Marielena ¿Qué opinión les merece lo que nos comentan algunos ciudadanos Sobre la manera en que podemos expresar nuestras ideas? Y yo les sumo una pregunta más ¿Sabemos debatir qué es el debate público? Carlos, por favor Creo que tenemos poca experiencia en el debate público No obstante que el debate público tiene 200 años de existir Creo que en México tenemos una práctica escasa, pobre En relación con lo que es el debate público No niego que lo haya Pero no tenemos una tradición sólida en esa materia Sergio, ¿tú qué piensas? Bueno, es interesante hacer comparaciones de países En una pregunta como la que formula Serena ¿Por qué los brasileños logran tener un nivel de debate público y los uruguayos muy elevado? Cuando el PT, el Partido del Trabajo, entra, por ejemplo, a gobernar en los años 90 Porto Alegre, divide la ciudad, como de un millón de habitantes de la ciudad, en 14 circunscripciones Entonces, 50 mil habitantes como base de cada circunscripción Sus representantes Y les dice, debatan ¿Pero cómo debatan? Aquí está el presupuesto público Ustedes van a decidir una parte de ese presupuesto Y se meten Hay un instrumento que los pone a debatir Yo quiero un puente Yo quiero que se arregle el espacio deportivo Ese es un debate público con fines prácticos alcanzables Un debate público de cómo está la democracia en América Latina Puede ser interesante, sobre todo para los intelectuales que tienen algo que decir Para la ciudadanía Bueno, pues qué bueno que en Uruguay hayan reelegido al frente amplio Pero no les dice más Entonces, ¿por qué no construimos un debate como el español en las mancomunidades? Como el uruguayo, como el brasileño En los lugares, con los problemas de la gente Ahora, desde ahí ellos ya se expresan políticamente en lo nacional Porque una vez que trabajan ahí sus temas Bueno, la temática nacional ya tiene un sentido, un fundamento, etc. Bueno, me parece que es un buen ejemplo para... De un déficit Quizás no tenemos tan claro qué es un debate público O qué es debatir ¿Tú crees? Sí Yo creo que no lo tenemos muy claro Porque estamos acostumbrados O a confrontarnos O a ceder Pero no esta tradición Esta costumbre de que hay que pactar Y para pactar tienen que expresarse las mejores razones Y atenderse las mejores razones Yo creo que lo que señala Sergio hace un momento También tiene que ver con que en México hemos pensado las soluciones siempre desde arriba Incluso en materia democrática Esto es, yo creo que el país necesita reconstruirse desde abajo Y también el debate público sustanciarse desde abajo Esto es, solo puede ocurrir si, como señalaba Sergio Lo que se discuten sean temas que le importen al conjunto de la población En la medida en que esté alejado, tan alejado Lo que llamamos debate público E incluso la sociedad política De lo que es la sociedad, digamos, común y corriente La sociedad civil, pues tendremos este déficit Entonces creo que serían esas dos cosas Por un lado, cambiar las formas del debate público Hacer un debate, digamos, en el que se expresen las mejores razones Pero también el lugar desde donde se establece Esto es, tendría que haber algo mucho más de base Mucho más del ciudadano común y corriente Así es, para que se siente involucrado Para que sepa cuál es el propósito final del debate público Si les parece bien, voy a regresar contigo Sergio Les vamos a presentar un reportaje para que nos quede muy claro Cuáles son los elementos que intervienen en un debate público Y cuál es su fin, cuál es su propósito Voces de la democracia Una antigua ley ateniense castigaba con el destierro Aquel que tratándose de la causa pública No manifestara su opinión Seguramente al considerar que si a un individuo No le interesaban los asuntos de la comunidad No merecía pertenecer a ella Hoy esto sería impensable Sin embargo, si reflexionamos al respecto Aquel que no opina, que no participa Pierde la oportunidad de definir su postura Y se auto excluye de alguna manera La democracia, como decía Octavio Paz Por sí sola no puede resolver nuestros problemas No es un remedio Sino un método para plantearlos Y entre todos discutirlos El poeta Nobel de literatura Da así en la clave de la democracia Que consiste en debatir En deliberar sobre aquello que a todos nos interesa Y buscar soluciones en conjunto Nuestras instituciones son ejemplo de ello Las cámaras legislativas La Suprema Corte El mismo Consejo General del INE Son foros donde se plantean y discuten Los asuntos que habrán de marcar el rumbo De nuestra sociedad Existen, sin embargo, otros foros no institucionales Donde el asunto público se discute y se cuestiona Los medios de comunicación Han sido desde hace años Una arena propicia para este diálogo Y hoy, gracias a los avances tecnológicos Las redes sociales extienden el debate A todas las capas de la sociedad El debate y la opinión pública Si bien es cierto que pueden ser manipulados y deformados Tienen que ver con las tareas de crítica y control Que los ciudadanos ejercen frente a las estructuras del poder Son eje de la cohesión social Y en las democracias modernas Donde el ejercicio de la política Se subordina a la demanda pública Deben ser constructores de la agenda política Económica, social y cultural Promotores y herramientas del cambio social Hoy en México, gracias a la reforma política de 2014 Este debate puede tomar causas legales Con la inclusión de la consulta popular Que permite llevar al terreno electoral Las propuestas que el 2% de los ciudadanos Inscritos en el padrón electoral Hagan Cuando los ciudadanos se reúnen Y conciertan libremente y sin presiones Hacen pública su opinión De la vitalidad de este poder comunicativo Depende la legitimación de las instituciones Sus representantes y acciones Por ende, el cambio social Voces de la democracia Estamos en Voces de la democracia Estamos hablando de debate público Y cambio social Como debatimos los ciudadanos Pero también los actores políticos Estamos hablando con Sergio Cermeño Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales Desde la UNAM Y con Carlos Illades, profesor e investigador De la Universidad Autónoma Metropolitana Guajimalpa Se aprende a debatir Eso es parte de la cultura Uno no nace con esto Uno no nace con esto Y hay sociedades que son Que tienen una serie de mecanismos Muy favorables Para que, como se decía hace un momento Para que se reúnan sus ciudadanos Y concerten libremente Y hay sociedades que tienen un déficit Muy grande en la construcción De esos espacios de participación México tiene un bajo índice De generación de espacios públicos Tiene que ver con el Instituto Nacional Electoral Tiene que ver con nuestras instituciones electorales ¿Por qué se crearon más o menos 1.200 comités vecinales? En el año 99, por ejemplo Con la consigna normativa De que en tres años Se elegirían unos nuevos Y, francamente, en la Ciudad de México Se les olvidó la normatividad Y de 1998, más o menos Al 2010 No se volvieron a elegir comités vecinales Una diputada decía Es que nos cuesta 40 millones de pesos Una elección así Y no se daba cuenta Que las elecciones internas de su partido Habían costado tres veces más ¿Consideras que el origen incluso podría estar ahí? Que viene de los actores políticos Este asunto del déficit de debate ¿Por qué lo digo? Uno de los conceptos de debate público Dice que se requiere de un compromiso permanente De los actores políticos De reflexionar y discutir Dentro de las instituciones representativas O en la esfera pública Sobre las mejores leyes y políticas públicas Para el Estado o para la comunidad Porque el fin último son relaciones justas ¿Cuál sería tu diagnóstico sobre esto en México? Pienso también Que se ha evitado el debate público En la medida en que se considera Que en caso de que ocurra Pues tampoco tiene efectos muy relevantes Me estaba acordando con lo que decía Sergio Como eran antes los informes de gobierno O sea, antes de que hablara el presidente El Congreso, cada partido Planteaba su posición Pero no los escuchaba el presidente Entonces el debate en realidad no servía para nada O sea, era nada más una especie Es que hubiera un debate Era una exposición de ideas por partido Y luego llegaba el ejecutivo O una catarsis o como fuera Pero era algo que era absolutamente inútil Entonces, si no En primer lugar no propiciamos el debate Y en segundo lugar no hacemos Si se realiza el debate Que tenga efectos útiles Pues simplemente a nadie le importa Porque es simplemente Que cada quien venga a ratificar La posición que tenía de antemano Sin tener ningún resultado práctico Y luego hay otra cosa Y esto es hablando de este año De José Revueltas José Revueltas decía Que la política mexicana Todo se arreglaba en lo oscurito Entonces, en realidad Los grandes acuerdos No son en las instituciones No son en la agora En la esfera pública Sino ocurren en otros espacios Que no son precisamente públicos Entonces, también tenemos una práctica Que va en contra Digamos, del sentido del debate público Quizá por eso los ciudadanos Cuando le hablan de acuerdos y de debate Saben que algo no saben ellos Porque se arregló en otro lado ¿Cuál sería tu diagnóstico Sobre nuestra clase política? ¿Por qué tanto trabajo Para desocupar las instituciones Que tenemos para ello? ¿Debatir las posiciones Y llegar a acuerdos Para el bien común? No sé Yo tengo la impresión Clara e informada Hice mal de comenzar diciendo No sé Sí sé Tiene miedo la clase política De la participación social Organizada La clase política De todos colores El ejemplo que ahorita di De que no quiso El perredismo Asociar a los comités vecinales En su área territorial En esos 40 mil habitantes Y sus 10 comités vecinales Que se reúnan ellos Van a discutir Van a llegar a demandas muy claras Y en lugar de que cada comité Tenga que ir a tocarle la puerta Al jefe de obras El jefe de obras viene los jueves A discutir las necesidades de ese lugar Eso les dio miedo No los quisieron asociar Los dejaron como un caniquerío Ahí 1800 Hoy tenemos 1800 Comités vecinales Y consejos de los pueblos Y nadie los asocia Nadie les da fuerza Bueno De manera que Esa es una cosa También Desde otro lado Que no hay que ser Nada más fuerte Duros contra el gobierno De una ciudad como la nuestra Que ha hecho cosas bien Desde otro punto de vista Pero Viene la violencia La gente se organiza Porque no puede más Hay O guardias comunitarias O Perdón Policías comunitarias O comités de autodefensa Se hacen los comités de autodefensa Por supuesto Que es un esfuerzo grandísimo Estas personas arriesgan la vida Van a veces Adelante del ejército Porque ellos saben Dónde están Los grupos De narcotráfico Etcétera Y Y después de eso Los acusan De llevar armas No reglamento Del ejército O No permitidas Oígame No me voy a enfrentar A alguien En una cantina Me estoy enfrentando A unos adversarios Completamente Armados Y armados Con Con Instrumentos Mortíferos Brutales Y entonces Acusan a esta persona A este líder De Este A Mireles De De haber De haber De haber De haber transitado Con armas Que están fuera De lo que a él Lo que a él se le permite Quizás una pistola 22 Y entonces Lo meten a la cárcel Ese es el pavor También De De él Del Estado En muchos de sus escalones A la organización De la sociedad Claro Tiene sus peligros Esa organización Por supuesto Pero agarrar Y meter a la cárcel A todos los líderes Que logran organizar De alguna manera La defensa En una situación Como la que está el país De inseguridad Caramba Es un Es un Contrasentido Es importante Subrayar Qué espacios Abre una democracia Para que Los ciudadanos Puedan expresarse Antes de llegar A este punto Me gustaría Saber Qué piensas Carlos Sobre Qué beneficios Ahora que tú decías Bueno De pronto Los ciudadanos No saben Cómo hacerlo Ni frente a quién Qué beneficios Trae para un ciudadano Presenciar Tener una cultura Del debate público De calidad Cuando ve a sus actores A sus representantes Discutiendo Debatiendo Y llegando a una conclusión Que los beneficia A todos Qué gana el ciudadano Qué aprende Aprendería muchísimo Porque Aparte de que Se enteraría De cuáles son Los temas Los problemas Sustanciales Digamos que tienen Los países Aprendería Él mismo A debatir Y entonces También le ayudaría A resolver Cuestiones Más de carácter Cotidiano Más de carácter Inmediato Yo regresaría A un poco A lo que acababa De señalar Sergio Es Después de la Revolución mexicana La matriz Autoritaria Del Estado Mexicano Impidió Que la Tener Una Una guardia Nacional Y tener A una ciudadanía Armada Que pudiera Hacerse cargo De parte De los Problemas Y yo creo Que eso es algo Que tarde o temprano Tendría que volverse A discutir Como una actividad Del ciudadano Ante el problema De la inseguridad Esto es ya no Formalizar Organizaciones Que no Que no han sido Digamos Estructuradas De manera legal Por darle un nombre Y volverlo Y volverlo Como un asunto También Del Estado También Creo que El tema De la seguridad Es un tema De participación Ciudadana Fundamental Así es Estamos preocupados Bueno De acuerdo A los estudios Que tenemos El problema Número uno Que inquieta Hoy al ciudadano Tiene que ver Precisamente Con el tema De la violencia Yo les Planteaba Cómo aprendemos En nuestra cultura Política A debatir Porque necesitamos Expresar Lo que nos inquieta Y nos preocupa Tengo un comentario De Julia Flores Para ustedes Vamos a presentarlo Ahora para regresar A la mesa Y comentar Su punto de vista Julia Flores Es investigadora Del Instituto De Investigaciones Jurídicas De la UNAM Vamos con Julia Y regresamos El debate Es indispensable En una cultura Democrática No solo Porque permite Que la sociedad Se vaya informando Por diferentes medios Sino No solo se informa También se ilustra Pero hace Más transparente Un debate Hace más transparente Posiciones Posturas En una sociedad Hace más transparente A las instituciones Las hace Es rendir cuentas Desafortunadamente No tenemos todavía Esa cultura Establecida en México En México No hay tanto Interés en la política No se habla Tanto de política ¿Por qué? Porque la política Es un ámbito Que se siente Muy alejado De la vida cotidiana De la gente O sea A mí solo se me pide Que participe El día que se necesita Mi voto O cuando hay Un proceso electoral Fuera de allí Los ciudadanos No participan Nunca vemos A los ciudadanos Llamados por las instituciones O interviniendo Para diseñar Una política pública Que directamente Te va a afectar Aunque esto empieza a darse Cada vez un poco más En México Es insuficiente Es prácticamente Inexistente Pero es Uno de los momentos Básicos Creo yo Este En retomar Las distintas posiciones De la sociedad Voces de la democracia De acuerdo con Julia Flores ¿Qué recibe el ciudadano Cuando ve un debate público De calidad y serio Sobre los problemas Que más le importan Información Rendición de cuentas Elementos de juicio Transparencia Pero ve allí Lo que más le importa ¿Cuál es tu diagnóstico? Es decir Estamos Está la clase política Nos están informando Debatiendo sobre lo que más Nos importa Tiene razón Julia Flores Y me parece que Que sí Que hay una ausencia De escuela De ciudadanía Y la escuela de ciudadanía Se hace Con los ciudadanos Discutiendo Permanentemente No cada votación Tiene razón Julia Flores ¿Por qué no Tenemos estos espacios De discusión Cada jueves En Coapa 50 mil habitantes ¿Por qué no? Se convoca A los comités vecinales A que La demanda De las personas De una ciudad De los ciudadanos Son Este Vialidad Son seguridad Son usos de suelo Que no pongan ahí La cantina Junto a la escuela Que alguien pase por la basura Que alguien pase Sí, exactamente Que cuidado con las escuelas Quien anda vendiendo cosas Exactamente Y en dónde está La plataforma En donde los ciudadanos Las personas que vivimos En esta ciudad Podemos ir a discutir Ese tema No hay ¿Por qué no hay? No lo han querido establecer Los políticos De todos los colores ¿No? Carlos tenía razón Al principio Cuando se refería A que Como no tenemos Esa cultura De la discusión Del acuerdo Del consenso Entonces tendemos A un radicalismo Muy grande Es impresionante Ver cómo vienen Los quiebres del orden Nuestros intentos De vamos a dialogar ¿No? Y no sabemos dialogar Lo que acaba de pasar En el Politécnico Sale el otro señor ¿Verdad? A decirles Bueno, abramos un diálogo Y muchas voces No los estoy criticando Estoy diciendo nada más Lo que pueden Dicen No queremos dialogar Con este señor No queremos Y bueno Si analizamos Los movimientos sociales De los últimos 15 años En México Caramba Los estudiantes En el 85 Ganaron todas sus demandas Es decir Que siguiera siendo Gratuita La educación universitaria Yo creo que es uno De los movimientos Que mejor terminó Aquel del CEU Después en el 99 La universidad Quedó cerrada Un año prácticamente La demanda Era la misma Porque insistieron Los rectores En comenzar A cobrar cuotas Los estudiantes Se levantaron Lograron Sus demandas Pero no quisieron Terminar el movimiento Ellos querían Ir más adelante Querían ver Si otros grupos Se les aliaban Es el momento Del pueblo Es el momento De la clase Obrera Una cosa De un radicalismo brutal De nuevo La comparación Con América Latina Es interesante Fue tan brutal La represión En América Latina Con los golpes Militares Y todo Que cuando se regresa A la democracia Se regresa Con una idea De Vamos a ponernos De acuerdo Vamos a ver Cómo lo hacemos Vamos a construir Plataformas De diálogo Etcétera Se avanza Muchísimo allá En lo que Son Consensos Aquí Tuvimos Nuestros 68 Fue muy costoso La guerra secreta Contra la guerrilla De los años 70 Y tal Pero Nuestros quiebres Del orden Terminan En una confrontación La APO En Oaxaca El propio Zapatismo No logró Ir Hacia El establecimiento De espacios De discusión De acuerdos Y tal Entonces creo que Carlos tiene razón Al recordarnos Que tenemos un problema De radicalización De confrontacionismo No es palabra correcta Pero De tendencia A la confrontación Más que tendencia Al Al consenso No está en nuestra historia Carlos ¿Por qué nos cuesta Tanto trabajo Ponernos de acuerdo Tanto a la clase política Como a los ciudadanos Efectivamente Has Anunciado Has puesto en la mesa Algunos momentos clave En nuestra historia Además de tu diagnóstico Sobre por qué Nos cuesta tanto trabajo A lo mejor La raíz es muy vieja Y muy profunda ¿Cuáles serían Los mecanismos Que debería de ofrecer Una democracia Para poder parlamentar Para poder negociar Para poder debatir? Yo creo que sería fundamental El que hubiera mucho más Contacto Entre las autoridades La clase política Y la ciudadanía Yo creo que es una relación Que está fracturada Esto es La clase política Puede incluso Debatir entre ellos A veces Persuadirse De ciertas cosas Pero Tiene una relación Muy escasa Muy menguada Con la ciudadanía Entonces Yo creo que eso es Una de las Cuestiones fundamentales Hay otra Que también Creo que es central Que La ciudadanía No está convencida De que La clase política O las autoridades Se hagan cargo De las cosas Que ellos plantean Por eso Vuelvo a lo que decía Sergio No soy escuchado O soy escuchado Pero no soy atendido Y entonces Y eso también Tiene que ver Con la desconexión Al no darse Esa relación Se vuelve O se considera Inútil El debate Yo creo que sería Central De un lado Que las autoridades Estuvieran mucho más Vinculadas Con la ciudadanía Pero además Que se hiciera cargo De las cosas Que deciden Digamos Comunidades organizadas Demandas justas Etcétera Y eso simplemente No ocurre Entonces Hay una desconfianza Muy grande Hacia la política Y hacia la clase política Que pues No contribuye nada A un diálogo democrático Es particularmente agudo En México Esto que mencionas Es decir Porque si revisamos Otras democracias En el mundo Hay distancia Entre la política Y el ciudadano Efectivamente Hay participación O no tanta Como se podría esperar En una democracia Consolidada México Digamos Estamos atrasados En este tema Sí O sea Yo creo que hay un problema Mundial Ya de La democracia representativa En los últimos años Ha mostrado limitaciones Incluso por eso Se ha vuelto A ciertas formas De democracia directa Que estaban muy desprestigiadas Hace 20 años O 30 años Siempre son Las formas radicales De la política Pero Creo que Hay cierta crisis De la democracia Representativa En la medida En que el representante No se hace cargo De lo que plantean Sus electos O sea Puede llegar alguien A un cargo A la presidencia A una gubernatura Con un programa Y practicar otro Por ejemplo Eso lo hemos visto Por ejemplo En Europa Entonces pues Digamos Esas cosas No deberían No deberían Ocurrir En México Creo que es aún más Profundo este problema Porque la desconexión Es histórica O sea Es una ¿Hemos estado cerca? No Hemos estado Quizá un poco Más cerca Pero Normalmente La política Ha sido una actividad De una élite ¿Tu punto de vista Sobre esto? Pues sí Yo pienso que México En todas partes Hay una relación De distancia Difícil Entre Entre el andamiaje Representativo Los partidos Las cámaras Y todo eso Y la ciudadanía Pero en México El asunto es extremo ¿No? Efectivamente Pensemos En todas Las organizaciones Derivadas Del terremoto Del 85 Que es el mejor Ejemplo Para decir La sociedad Que se organiza Como decíamos Ibaiz ¿No? Pues en donde Terminaron Todos esos Líderes Liderazgos Etcétera Pues en las cámaras ¿No? En los partidos En los partidos En las curules Y ahora va uno A esas colonias Y no hay organización O hay una organización Que es absolutamente Clientelar ¿Qué pasó ahí? Sí Yo les consigo El alumbrado Y ustedes votan Por el partido Que a mí me llevó Al poder Y por mi sucesor Que es a lo mejor Mi hermano O mi esposa ¿Pero qué pasó ahí Sergio? Es decir A sociedad civil Que tenía una demanda Digamos Rebasó a la autoridad Se convierte en autoridad Y no atiende Una vez que está sentado En la silla Sí Bueno La política se come A lo social ¿Qué significa exactamente Eso que acabas de decir? Bueno que una vez Que llegas a un nivel De representación política En este país Pesa mucho más El próximo puesto Que puedes tener Que Aliarse Y resolver problemas sociales Si resuelves Esos problemas sociales Porque eso Te permite Pasar de diputado A senador Resuelves los problemas sociales Pero si la demanda social No te va a permitir eso Mira Yo voy por mi camino Que es la política Hay una relación Inversamente proporcional Entre la dinámica política Y las necesidades sociales En un país Como el nuestro Completamente ¿Cómo es posible Que Personas que fueron De línea de masas Maoistas Rosario Robles Etcétera Llegan a este A este nivel Y se mantienen Con las Políticas Focalizadas En lugar de lo que Ellos trataban de hacer En los años 70 Que era Organizar a las colonias Etcé Es que Es que la política Le hace un Coco Brutal A estos Militantes Que tenían Una gran Conciencia De las necesidades Sociales De las necesidades Organizativas Y a partir de un punto Se me olvidó Ya eso Yo voy ahora A ver si soy Presidenciable Y bueno Es una cosa Grotesca El alejamiento De los políticos Con el ciudadano Con el electorio Yo te diría Como llegan Los que llegan Con que elementos De juicio Votamos Por los que votamos Y aquí Vuelvo a poner En el centro De la mesa La importancia De un debate Público De calidad Por ejemplo En las campañas Electorales Hoy tenemos Una importante Presencia En medios De comunicación Del espoteo Pero son 20 segundos Que nos están hablando De algunos temas O de algunos compromisos De campaña Pero Te lo pondría Yo así Con qué elementos De juicio A través de un spot Yo puedo votar Por alguien ¿Qué presencia Tiene el debate Público En nuestro mundo Electoral? Yo creo que El spot Es sumamente Dañino Sobre todo Si se reduce La política Y la presentación De los programas A los spots Yo recuerdo El presidente Felipe Calderón Iba a ser El presidente El empleo No el presidente De la guerra Por ejemplo Entonces Si nos atenemos A la información Que se le dio Al ciudadano Pues nos habríamos quedado Con la impresión De que iría En una política De empleo Sólida Etcétera Y en realidad A los 6, 7 días De haber llegado A la presidencia Pues declaró De manera informal Una guerra Que no discutió Absolutamente Con nadie ¿No? Este En democracia Y entonces Vuelvo a tu planteamiento Yo creo que Si nos quedamos Solo con los spots No nos enteramos De cómo es Cuál es la perspectiva Digamos Orgánica De los partidos Porque incluso Aunque el candidato O el Dijera Y estuviera dispuesto A cumplir Con tal o cual cosa Que dice el spot Tendríamos que ver eso En relación con el conjunto De lo que propone Porque si no Solo nos quedaría Si es viable o no Con alguna otra Que se contrapone Todos queremos empleo Todos queremos educación Etcétera Pero si no está articulado En un programa Que sea comprensible Para la gente Pues simplemente Este Pues quedan como frases Que son absolutamente huecas Entonces No hay debate público En los tiempos electorales Más allá De nuestro debate Que se organiza Entre candidatos Dirías pues Ahí tenemos un déficit Coincide Sergio Coincido perfectamente Un ejemplo de esto Es El presupuesto participativo Que se quiere echar a andar En La Ciudad de México Bueno En el Distrito Federal Perdón Este Lo del presupuesto participativo Era un Era un pretexto Para que la gente Participara Es decir Ahí está El 3% del presupuesto Hagan con él Lo que quieran Pero el chiste Ese era como La ratonera El chiste de eso Es que se reunieran Con un calendario Y la gente Participara Pudiera proponer Y decidir Qué hacer con ese Ahora Ahora ¿Qué sucede? Se está proponiendo Que el Que el Llamado presupuesto participativo Se haga a través del internet ¿No? Es decir Aquí están cuatro opciones Luminarias Cuatrimotos Este Lo que Cuatro Y usted decida Cuál Por internet Bueno Se echa a perder Completamente El pretexto Que era Este Que la gente Se conozca Entre ella Los de esta cuadra Con los de aquella manzana Y los de acá Y que se haga Este Digamos Densidad social Fuerza social Pero si le damos el internet Pues ya no tiene ningún sentido El presupuesto participativo Con cuatro opciones ridículas ¿No? Como si cuatro opciones Fueran iguales En la GAM Que en los pueblos De Tlalpan ¿Cómo podríamos avanzar Desde tu punto de vista Si tuviéramos debate Público Entre candidatos Sobre los temas Que nos importa ¿Cómo podría influir En una democracia electoral De calidad? Es decir Yo me acerco Y emito mi voto Porque es un voto razonado Porque tengo información Porque discutieron Sobre los temas Porque voto por este señor Porque me gustó más Lo que propuso En materia de seguridad O en materia de empleo ¿Qué importancia Desde tu punto de vista Tiene? Bueno Tienes razón De hablar del voto Elena Pero lo que estamos discutiendo Es antes del voto Así es Antes del voto ¿Con qué información Voy a votar? Entonces Pues hay que decirle A la asamblea legislativa Divide la ciudad En cuadrantes De alrededor de 50 mil habitantes Dividele en serio Y métele dinero A ese nivel Organiza a esa gente Realmente asocia 10 comités vecinales 12, 13 Que discutan Y entonces Después de esa discusión Dicen Mira Lo que necesitamos Es esto En seguridad Esto en vialidad Esto en usos de suelo Bueno Aquí están los recursos ¿Cuántos recursos Tiene la ciudad? Tiene tantos ¿Cuántos estás dispuesto A darle A esas demandas De base? Pues le voy a dar El 10% Que sería una mezquindad Porque Decía el 3% hoy O decía el 10% Es una mezquindad El dinero es de la ciudadanía Digamos El presupuesto público Bueno Le voy a dar La mitad De los recursos Ah Caray Ya verás Si no se organizan Ya verás Si no participan Y después de participar Durante un año Año y medio Viene la votación Y ahí sí Va a haber un voto Muy razonado En esos espacios Porque Si me cumplieron No me cumplieron O este candidato Propone tal Que sí corresponde A toda la discusión Que hemos venido teniendo Ahí se Ahí se recompone Pero nadie Quiere dividir La ciudad En espacios A lo Porto Alegre Le tienen un pavor Brutal A este tipo de organización Que no es la organización De sus huestes De sus corrientes Etcétera Que son de otro tipo Este es Siempre hay enfrentamientos Entre los ciudadanos Y las corrientes Del partido Porque las corrientes Del partido Quieren los camellones Apropiarse Para esto Y los ciudadanos Dicen No Vacíame De puestos El camellón Entonces Ese enfrentamiento Ahí Si sería Muchísimo Más a favor De los ciudadanos Perdón Me extendí Pero No No te preocupes Te escucho Y pienso que Para ir a votar Como bien señalas Incluso para participar En cualquier terreno Necesitamos Información Les voy a presentar Un comentario Más de Julia Flores Tiene que ver Nos presenta El tema De la consulta popular Con qué información Vamos a participar En algo tan central Como una consulta popular Que te plantea Preguntas concretas Para participar Hay que tener información También nos habla De la importancia Que tienen los medios De comunicación Para abrir espacios De debate Vamos con Julia Flores Regresamos Voces de la democracia Un debate implica Una ciudadanía activa No una ciudadanía pasiva Que va a votar O a la que se le impone Tal o cual cosa Tal política Sino una ciudadanía Que discute Las opciones Que piensa Que decide Cuál puede ser mejor Eso no quiere decir Que todos van a estar De acuerdo Ni que el resultado Va a ser necesariamente El óptimo Pero es en el proceso mismo Del debate En que se van construyendo Nuevas opciones Obviamente Las consultas Creo que son muy importantes Aunque es un método Que tampoco puedes Abusar de O sea Uno no puede Estar llamando Una consulta A la ciudadanía Por todo Cada momento La gente termina Cansándose Pero lo que sí puedes Es abrir Debates Es abrir foros Distintos de debate Fuera de periodos electorales En momentos En que hay cuestiones Que interesan A la sociedad Desde la sociedad civil Han empezado Algunos debates Empezó un debate Hace tiempo Cosas del aborto Empezó algún debate Hace tiempo Sobre la legalización De consumo De marihuana Empezaron una serie De cosas Sin embargo No es suficiente Se tiene que salir Seguir debatiendo Porque si no eso Porque si no eso Va a estar los días En los medios Y luego se pierde Uno puede pensar Que los debates Están hoy En redes sociales No es así Cuando uno ve Las redes sociales ¿Qué es lo que ves? La intolerancia Más brutal O sea Ahí ves Todo tipo de cosas No son realmente Lugares De debate Las redes sociales En realidad Están siendo Cajas de resonancia De los que ya A su vez Están en los medios Voces de la democracia Carlos Illadis Los medios De comunicación Los electrónicos La radio La televisión Particularmente ¿Qué papel estamos jugando Para abrir espacios De debate Sobre los grandes temas Por un lado Y tu juicio Sobre lo que está Ocurriendo en las redes sociales ¿Es un espacio Para la discusión ciudadana? Bien Primero Con los medios Electrónicos Yo creo que No están cumpliendo Plenamente su función Yo considero Que en particular Los medios Digamos O estatales O públicos Hay más debate Y sobre todo Hay más pluralidad En los medios privados En realidad No hay un verdadero Contraste de posturas Y yo creo que Es fundamental En un país Tan conflictivo Como México Que las posturas Encontradas Se procesen En los medios De comunicación Es decir Una manera De avanzar En las soluciones Es que se discutan Los problemas Y en la televisión pública Pues digamos Se expresan Posturas Distintas Algunas No están expuestas Pero es mayor La variedad En los medios Privados El debate Es muy escaso Son matices Sobre una postura Dominante Pero solo una postura Son como la gama Pero dentro De una sola postura Al director de la BBC Comentando sobre Los medios electrónicos Hablaba particularmente De la televisión Pero decía Quizá nuestro desafío Es menos calor Y más luz Más luz En el sentido Del debate libre De las ideas Y menos escándalo Menos griterío Claro Uno Ve la televisión En otros países Aunque no sea Maravillosa Pienso por ejemplo En Francia Y bueno Ahí uno encuentra Posturas distintas Entonces hay un problema Porque están en huelga Unos empleados Porque tal cosa Y hay posturas Encontradas En México En particular En la televisión Que tiene más espacios Mucho más Que más concentrada La televisión Privada Es en realidad Hay un acuerdo básico Previo Digamos Entre los que discuten Y lo único Que se contrastan Son Pues las distintas Gamas De una misma postura Yo creo que eso sería Central para avanzar En una construcción Democrática En México En que se expresaran Las distintas posturas Obviamente en términos Racionales Respetuosos Etcétera Con argumentos Con argumentos Porque Digamos Los conflictos No desaparecen Porque no se discutan Sino al contrario Crecen Entonces Si realmente Queremos Construir Y favorecer La solución De los conflictos Tenemos que Debatirlos En espacios Digamos Públicos Y creo que eso Ha faltado En relación Con las redes sociales Creo que uno Se encuentra De todo O sea Yo creo que es muy cierto El comentario De Julia En el sentido De que a veces Son posturas Pues no solo Radicales Sino que no Expresan nada O que son Bastante Duras Incluso groseras En ojo Etcétera Pero también A veces En las redes sociales Se recusa También es un termómetro Para medir Importantes Y eso Pues basta ver La primavera árabe O otros movimientos Los indignados Etcétera Donde Las redes sociales Jugaron un papel Fundamental Incluso en el Yo soy 132 Y ahora Lo que está ocurriendo A propósito De Iguala Pues también Las redes sociales Tienen esa función Pues útil Entonces Más bien Como que tendríamos Que mejorar En términos De llevar allí Un debate Más organizado Más ordenado Pero pues volvemos En lo que empezamos Nuestra plática Si no tenemos Esta costumbre De intercambiar Esta cultura De este Debatir Sin pelearnos Pues es Sin insultarnos Y descalificarnos De avanza poco ¿Cuál es tu diagnóstico Sobre el papel Que podrían jugar Los medios Para abrir espacios Del debate público Y lo que hoy ocurre Sergio En las redes sociales Bueno Sobre lo primero Coincido perfectamente Con Carlos Yo creo Tengo la impresión Todo México Tiene la impresión Me parece a mí Que hay un monopolio De la opinión pública A través de las dos Televisoras Eso Hay que darlo Por sentado Que bueno Que estamos En la universidad En la televisora Universitaria Para poder tener Una libertad Muy grande No quiere decir Que ahí no se diga Quiere decir Que los perfiles Se manejan De una manera Muy Muy Manipulable Bueno Yo creo Que hay Pocos espacios Fuera de los periódicos Y de la prensa Escrita Está proceso Está la jornada Que dan Un 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 contrapunto Interesante En ese nivel Pero Sabemos muy bien Que la amplia Este Opinión No lee los periódicos Y más bien Seguía por la televisión Bueno También tenemos Las clases medias ilustradas Este Los lunes Alguna discusión En la noche En el canal 11 ¿No? Con los hombres de negro O en la mañana Con ese Con esas personas Que son muy inteligentes Sergio Aguayo Denisse Dresser Este Meyer Son gente Que dice cosas Muy informadas Y realmente Interesadas O la procuradora general De la república ¿No? La procuradora de justicia Que es Carmen Aristegui ¿No? Que ahora ya tiene Equipos de investigación Porque Porque no hay otra forma De De encontrar Este Datos duros ¿No? Pero bueno Eso Es muy restringido ¿No? Y es muy restringido Y es muy para Una clase media Ilustrada Que tiene tiempo De quedarse Hasta las 10 De la mañana Escuchando El radio Cada Cada día ¿No? ¿Y las redes? ¿Cómo ves a las redes sociales? Respecto a las redes sociales Yo creo que Que es un Que No hay que decir O las redes O la participación directa Hay que decir Las redes Y la organización de la sociedad Trabajando Porque se van a informar Por las redes Van a darle elementos A las redes Yo creo que es parte De lo mismo Las dos cosas Deben Deben existir El peligro sea Que Puede ser Que Los grandes Intereses Político Económicos Comiencen a limitar Este A las redes ¿No? Como ya tenemos Ejemplos muy peligrosos De quererse meter A permitir O no permitir Este tipo Estas opiniones O estas otras opiniones En las redes Yo creo que por ahí Viene más bien La preocupación En las redes Es un espacio muy libre Ahora es un espacio libre De pocas palabras ¿No? De pocas palabras Y cuando se trabaja Con pocas palabras Se trabaja Con un nivel De De análisis Y de crítica Bastante lavado No es lo mismo Con sus límites Leer dos cuartillas No es lo mismo Que leer tres líneas ¿No? Difícil para digamos Expresar todo La inquietud Por eso a veces Terminan en dos Tres expresiones Digamos molestas Porque no hay Yo como decir Todo lo que siento Pienso y que propondría Para cambiar Les tenemos también Una nota informativa Que nos dice El latino barómetro Sobre la participación Sobre qué debatimos Y cómo debatimos Tenemos una pequeña encuesta También para regresar A las conclusiones Del programa Voces de la democracia El interés en la política En el año 2013 Alcanza el 28% En la región Sin embargo La participación Política convencional Firmar una petición Asistir a manifestaciones O trabajar para un partido Son actividades Que cerca del 90% De la población No hace Hay poco interés En la política Pero uno de cada cuatro Latinoamericanos Hablan de política Con frecuencia Con mi familia Con las personas Con que tengan mis ideas Sí, en el trabajo En la universidad Más que nada Y en mi familia En casa Más que nada Con mis conocidos Más que nada Son debates Ah, bueno Aquí en el trabajo Nada más Con mis compañeros Pues en la oficina Son los compañeros Nada más Con los amigos En el trabajo Con mis hijas En casa En la casa En la mesa Con mi familia Ah, bueno Debato Con algunos compañeros Y pues sí Llegan a haber discusiones A veces Es de ambos Yo creo No No, la verdad Es un tema Que no tiene fin Voces de la democracia ¿Qué te pareció Los comentarios De algunos De nuestros ciudadanos A ver ¿Qué piensas? Pues si consideras Que nada más Puedes debatir Con tus amigos Pues en realidad No vas a convencer A muchos más De que se acerquen A tus posturas Esto es Si lo reduces Todo A un núcleo Digamos Donde están más o menos Controlados Los resultados Incluso negativos De un debate Pues no No podrás Jamás Hacer que se extienda Tu postura Hacia un sector Un segmento Importante De la sociedad Porque pues Es muy reducida Tu Hablas con quien Se parece a ti O piensa como O tu familia O cosas así Y justo Es casi como La negación De lo público O sea Lo público Es el ámbito De todos ¿No? Y aquí es más bien Es como extender Lo familiar Extender lo propio En lugar de abrirse A lo público Entonces casi Va en el sentido Contrario De lo que sería Pues una práctica De un debate Democrático Porque en lo público Está el otro Y mi familia Y yo estamos De este lado ¿Sabes qué? Es como una Célula O algo así ¿No? Escuchaba Más bien Te escucho Y recordé rápidamente Leyendo a Mandela Cómo el milagro De Sudáfrica Se dio Hablando Con el otro Que no piensa Como yo ¿Cómo podemos Lograr eso Desde tu punto De vista Sergio Hablar con el otro Aunque no piense Como yo Para ver si avanzamos En nuestra cultura Del debate Para luego llegar A soluciones Que sean buenas Para todos O para la mayoría Claro Yo pienso Que debatiendo Debatiendo En espacios En donde Hay que llegar A cuestiones prácticas Yo creo que No es que El 80% De las personas Hablen de política Yo creo que En una época electoral El 100% De las personas Hablaban Que si Calderón Que si López Obrador El 100% Estaba metido En política De hecho Nuestros medios Nuestros Informativos Etcétera Tienen una Sobredimension Un sobredimensionamiento De asuntos políticos Lo de la Cámara La asamblea De representantes Este partido Aquel partido Gustaría más Que hablaran más De sociedad Y de problemas sociales Bien construidos Hay Emisoras De televisoras En Europa De una calidad De un nivel De análisis social Arte Por ejemplo Una televisora Franco-alemana Que hace unos programas De una hora En donde Le muestra Al público Las bajezas De Goldman Sachs ¿No? Cómo destrozó A Grecia Una sola Este Empresa financiera ¿No? Y cómo le quitó Todos sus ahorros A infinidad De personas De la tercera edad Y no les pasó Nada Jurídicamente Ahí estaban otra vez Los medios Es lo que tú Estás mencionando También Déjenme arribar A la conclusión Del programa Rápidamente ¿Se puede pensar En una democracia De calidad Sin un debate Público De calidad? Claro que no Y no se puede pensar En una democracia De calidad Si solo nos concentramos En los mecanismos De elección Creo que ahora Es el momento De darle mucho más peso A la construcción De la ciudadanía A dar insumos Para la discusión Que eso Desafortunadamente Los medios No los proveen O lo hacen Muy escasamente Y además Mejorar las condiciones Materiales De la ciudadanía Es el voto Finalmente Lo que expresa Es una voluntad Pero una voluntad Que no debería estar Coaccionada Por la necesidad Entonces En la medida En que eso No se resuelva No aumenta La calidad De la democracia Entonces Si las personas Los ciudadanos No tienen Los insumos básicos Para vivir decorosamente Y por otro lado Las herramientas Para poder discutir La democracia Tiene un valor Muy limitado ¿Coincides? ¿Qué piensas tú? Tu reflexión final Sergio Bueno ¿Cómo le haremos Los mexicanos Para dejar de Ver el vértice De la pirámide Y estarnos Tropezando Todo el tiempo Por no poner atención En por dónde Vamos caminando ¿Cómo cambiamos Esa política Intensamente Estatal Que tenemos Los mexicanos ¿Cómo le damos Contenido social Si las propias Instituciones De la democracia No hablan De sociedad O no le dan El espacio A lo social Y se sobrepolitizan Yo creo que ahí está Un punto Y los universitarios Deberíamos Hacer grandes esfuerzos Por traer Los ejemplos De otros lugares De cómo se ha Socializado La democracia Ese es el punto ¿Cómo socializaremos Esta democracia Intensamente Política Que es la democracia Mexicana O que es la Mexicanidad Te agradezco mucho Sergio Cermeño Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales De la UNAM Gracias Sergio Por estar aquí Muchas gracias Por darnos este espacio Gracias Carlos Yades Profesor e investigador De la Universidad Autónoma Metropolitana UAM Coajimalpa Muchas gracias Gracias a ustedes Por acompañarnos En Voces de la Democracia Soy María Elena Cantú Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!